Mucha canción que traigo me lao, esto es palindio reggaetoniao, esto es palindio reggaetoniao Quiero ponerme a beber, un serrino fumar, a la mujer que mamó, mi sentimiento suena a buscar No eres mi bongo, quiero, 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 ya no eres mi bongo, quiero, 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 ya no eres mi bongo Ya no eres mi bongo Dice mi corazón cansado de esperar, por eso dulce beso que no me quieres dar Dice mi corazón cansado de llegar, por eso dulce beso que no me quieres dar Por eso quiso de cantar, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un soquicito de felicidad Ya no eres mi bongo 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 Dice por la noche La voz es viva que el recuerdo se trata de intuición y ya no se lo que se esconde Yo ya no se lo que se esconde Haciendo siempre lo que quiero Y ya no se esconde No tengo otra hora ni reina, ni nadie que me guste más, que los hijos sigo al reina No tengo otra hora ni reina, ni nadie que me guste más, que los hijos sigo al reina No tengo otra hora ni reina, ni nadie que me guste más, que los hijos sigo al reina No tengo otra hora ni reina, ni nadie que me guste más, que los hijos sigo al reina Que no doce tú, que los hijos sigo al reina, 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 que los hijos sigo al reina Me hace daño verte, quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea